Hoy es lunes, como todos los lunes, vamos a abordar la temática política nacional, estatal y local. Tenemos un panel bien representativo, con diferentes puntos de vista, con diferentes análisis. Entre los temas que vamos a abordar en el día de hoy está la visita del presidente aquí a Miami en solamente unas horas. Y también la posibilidad de que el tema de inmigración cobre para el 16 una vigencia extraordinaria. Por otra parte, Venezuela sigue en las titulares de las primeras noticias a nivel mundial. La solidaridad se manifiesta de diferentes maneras, pero se empieza a manifestar en el caso de Leopoldo López y también de Ledesma. Todo eso aquí lo vamos a analizar en el día de hoy. Por otra parte, en Cuba continúan las detenciones. Este fin de semana ha habido cientos de ellas. Vamos a estar analizando este tema con el doctor Frank Mora, ex subsecretario de Defensa para el hemisferio occidental. Nos va a ayudar a entender no solamente dónde estamos, sino a dónde es que queremos llegar. Todo eso y mucho más aquí en Prohibido Callarse. La oposición venezolana sale a las calles de Caracas para exigir la inmediata liberación del alcalde Antonio Ledesma. Cientos de personas han acudido a la plaza de Brion, entre ellas la mujer del líder de la oposición, Leopoldo López, encarcelado desde hace un año. Y Michi Capriles, mujer de Ledesma. Colán Maduro nos tiene que dar cuenta y tiene que velar tú, Nicolás, con la salud de Antonio Ledesma. El alcalde es uno de los principales rostros de la oposición. Fue arrestado el pasado jueves tras ser acusado de organizar un golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro. No significa claudicar. Los servicios de inteligencia acudieron a su oficina y se lo llevaron preso. Ahora el juez tendrá que decidir si presenta cargos contra él. Muy buenas noches, bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. Como le dijimos, hoy tenemos un programa bien interesante por ustedes. En solamente unos minutos vamos a tener un panel con diferentes figuras del mundo político que nos van a ayudar a entender qué es lo que está pasando en la política de este país. Por supuesto que estaremos abordando el tema de Cuba. Por eso es casi obligatorio comenzar con Venezuela en el día de hoy. El fin de semana estuvo lleno, como ustedes pueden haber visto, de protesta. El país está preocupado, pero no solamente el país está preocupado hacia dónde va, sino la comunidad internacional también. Tenemos ya para analizar este tema en el día de hoy aquí en nuestros estudios. A Kennedy Bolívar, como todos ustedes saben y nos ha acompañado en el pasado. Kennedy es precisamente el líder estudiantil. Tenemos a Negar Granado. Teníamos precisamente en cámara a Negar Granado, abogado venezolano, que también nos ha ayudado. Y con nosotros también Kennedy Bolívar. A los dos, gracias por acompañarnos. Un verdadero placer. Comencemos por el punto de vista legal, después paso al punto de vista político. Todo parece indicar que no hay mucho que hacer. Esta ha sido una decisión política de meterlo en la cárcel. Y los procedimientos legales, aunque importantes para demostrar la legitimidad de la detención, creo que no van a ser muy efectivos. Lamentablemente el régimen venezolano ya se quitó la máscara y no guardó la forma. Detienen al alcalde Antonio Ledesma sin haberle ni siquiera enseñado una orden de aprehensión emitida por un tribunal de control. Se lo llevan preso, casi que secuestrado, y lo presentan ante un tribunal, donde se realiza una audiencia de presentación de imputados expedita, algo demasiado breve, donde el fiscal del Ministerio Público tenía que demostrar por qué pedía la aprehensión del alcalde Antonio Ledesma como primero. Y como segundo, es que nunca le dieron la oportunidad a Antonio Ledesma de comparecer de manera voluntaria. No solamente eso, hubo contradicciones entre la fiscalía y lo que Maduro decía. Maduro dijo que no se había detenido al alcalde, o al revés, la fiscalía había dicho que no había ningún proceso contra el alcalde, y Maduro en cadena nacional dijo que se había detenido efectivamente al alcalde Antonio Ledesma. Hay algo que llama poderosamente la atención, y es que están tratando de meter a todos los líderes de oposición en el mismo saco. O sea, los motivos por los cuales fue detenido Leopoldo López hace un año, no son los mismos por los cuales está siendo juzgado hoy en día Antonio Ledesma, pero ambos están en la misma esfera jurídica, que es una supuesta conspiración con asociación para delinquir, dos delitos que establece el Código Penal y una ley contra, se llama Ley Orgánica contra el Financiamiento del Terrorismo y Delincuencia Organizada. Y déjame entender, quizás yo pegué de optimista, ¿no? Pero me gusta ver el vaso medio lleno, y una de las cosas que he tratado de vacunarme es contra el síndrome, que estos estados totalitarios nos tratan de imponer de la indefensión, ¿no? Estamos solos, nadie le interesa a nuestro caso, no importa lo que hagan estos gobiernos, sea el de Maduro, sea el de Raúl Castro, no pagan ningún precio, son inmunes a la crítica, pueden hacer lo que le dé la gana, y eso termina de alguna manera minando la psiquis de la oposición, en la cual siente que no importa lo que haga, de todas maneras va a perder. Eso ha sucedido en Cuba, de alguna manera me parece a mí que está empezando a suceder en Venezuela, y por lo menos yo he visto algunos signos que son positivos, he visto que a UNASUR no le ha quedado más remedio a Samper que responder a lo que está pasando. Uruguay Mujica ha tenido que declarar, se ha declarado en Panamá, en España, hemos visto un nivel, quizás no el que quisiéramos, hasta en la OEA se tuvo que hablar del caso de Venezuela con esta detención, quizás no es el nivel que quisiéramos, pero tampoco había una indiferencia total a lo que ha estado pasando, ¿me equivoco? No, por supuesto que no, y de verdad gracias por la oportunidad nuevamente y siempre estar preocupado por el tema venezolano. Recordemos que hace un año atrás, en este tiempo, teníamos a la juventud en Venezuela pidiendo libertad, justicia y democracia, que inclusive habían estudiantes muertos ya, habían estudiantes perseguidos, habían estudiantes torturados, que inclusive pasaban de 500 y además no conforme con eso, había más de 3 mil detenciones que se había producido entre febrero, marzo y abril. Ahora bien, el tema de la solidaridad internacional para nosotros es sumamente importante y se ha venido demostrando. Por ejemplo, el papel que ha hecho la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, alrededor del mundo, o sea, el Papa conoció el caso de Venezuela, no solamente el tema de Leopoldo, sino la violación sistemática de los derechos humanos que se está presentando en Venezuela. El caso de muchos líderes de izquierda a nivel mundial se han pronunciado contra Maduro, porque eso no es socialismo además, eso es una dictadura, y una dictadura por la calle del medio, una dictadura que no respeta a fuero, que no respeta a diputados, por mucho que la constitución de la República autore una inmunidad. Lo mismo sucedió con Ledesma, vimos cómo a Ledesma se lo llevaron preso, tumbando puertas, rompiendo vidrios y todo eso. ¿Eso tiene un costo? Por supuesto, y que además eso la gente lo ve, porque eso no fue lo que, inclusive, yo no recuerdo, por supuesto, yo no tengo que olvidar lo que ha venido pasando no solamente con Maduro, sino que el principal, por ejemplo, una de las violaciones de derechos humanos que la gente olvida, es el caso de Frank Hilbrito, que murió en una huelga de hambre en Venezuela. Entonces, y qué casualidad que allí fue donde murió en el mismo hospital Chávez, por cierto, si fue que murió como ellos dicen, que todos sabemos que fue totalmente falso eso. Entonces, este es un gobierno que sistemáticamente ha venido aumentando la represión, la tortura, la persecución, la criminalización de la protesta, protestar en Venezuela es un delito, y entonces, y a los ojos del mundo eso está muy mal visto actualmente, porque Venezuela hoy por hoy, además del tema de déficit que tiene en cuanto a los anaqueles de los supermercados, que ha generado una escasez abismal, en Venezuela también la gente está en descontento total, porque no hay una salida. Claro, cuando Samper dice hace solamente unas horas de que el gobierno de Maduro está en crisis, dice es por los precios del petróleo, es por los Estados Unidos, es por lo que sea, pero que Samper tenga que reconocer que UNASUR tenga que enviar precisamente para mediar entre la oposición y el gobierno a varios de los ministros de Relaciones Exteriores, a mí me parece que evidencia, más allá de todo lo que podamos decir en esta mesa, evidencia el nivel de la crisis, y evidencia el nivel de preocupación que hay por esta polarización, que puede terminar con una explosión social que nadie la quiere y todo el mundo la ve venir. La va a rechazar, efectivamente, pero hay algo que hay que tomar en consideración también, aparte de lo que decía Kennedy, y es que ser estudiante en Venezuela es un delito también. Hoy vemos con preocupación que en el transcurso del viernes, hoy en la mañana, aparecieron cuatro estudiantes, dos de la universidad, cinco, perdón. Dos de la universidad de los Andes, dos de la universidad central de Venezuela, y uno de la universidad de los Llanos, muertos, ajusticiados. Ajusticiados o asesinados. Sí, pero hay algo que hay que tomar en consideración. Porque tiene que decir que no es ajusticiados, es asesinados. Es asesinados, pero lamentablemente todos con signos de tortura y de violencia. O sea, y que de alguna u otra forma nos da a entender que fueron detenidos por los órganos policiales por estar manifestando. Entonces, se conjuga en el estudiantado, hoy en día, una doble culpabilidad. Manifestar y ser estudiante. Lamentablemente es muy preocupante la situación de los derechos humanos en Venezuela. Nadie va a ir en pro de los derechos humanos. Estas víctimas van a quedar impunes, como siempre han quedado. Hay una cosa que a mí me preocupa de acá, y tengo el mayor respeto por el embajador Arria, ¿no? Me parece que ha sido una voz que en algunas ocasiones ha aclamado en el desierto, una voz tremendamente respetada. Pero cuando Arria dice, porque ustedes no están en la calle, le reclama a la oposición desde acá. A mí me parece, y ustedes los dos han estado en Venezuela, tú has tenido que sacar gente a la calle a manifestar, que en algunas ocasiones, aunque el liderazgo político sepa que el momento es de salir a protestar, no hay gente para salir a protestar por todas estas cosas que tú estás diciendo. La situación es complicada. Cuando amanecen personas asesinadas. Cuando por cualquier cosa puede uno ser asesinado con la excusa de que es un crimen común. En muchas ocasiones convocar a la gente a la calle, cuando ahí no es lo más fácil. Es un costo político, sí. Ahora bien, ahí en Venezuela sabemos que protestar está actualmente, bueno, hay ciertas condiciones que no están claramente dadas para salir a la calle. Pero que efectivamente, yo creo que Diego Arria lo dice con la intención de que la oposición se ha enfocado, o yo digo la oposición institucionalizada que muchos conocen, que es la MU, que es el tema de las elecciones parlamentarias. Y entonces nosotros, aquellos que nos conocemos por tener una opinión distinta al tema electoral, y no por una salida que no sea electoral, sino por una salida que verdaderamente garantice derechos humanos, que garantice el respeto a ciertas libertades y que efectivamente podamos ir a un proceso electoral en Venezuela que efectivamente garantice unas elecciones limpias y no las hay. Entonces yo creo que es allí donde se enfoca Diego Arria. Cuidado con las elecciones, hay que buscar otro camino. Hay dos motivos que hay que tomar en consideración. El camino electoral, que no lo podemos abandonar. Que no se excluye. Pero también la calle, que tampoco la podemos abandonar. Y ahí es donde yo creo que quiere calar Diego Arria. No nos olvidemos de las parlamentarias, porque entonces traía como consecuencia un costo político muy alto, porque ya perdimos en un momento la Asamblea Nacional. A mí me parece lo que, y entiendo perfectamente, pero también entiendo el nivel de paralización que hay en la comunidad. Cuando vimos, en las últimas marchas que hemos visto, han sido, o sea, muy vibrantes, pero con poca participación, porque la gente tiene miedo. Hay miedo, definitivamente. Ese miedo está sembrado. El miedo, y hay que romper el miedo, pero no es un proceso. Y es producto de las hordas armadas que hicieron. Exactamente, que la gente tiene miedo de salir a la calle. Muchísimas gracias, seguimos. Gracias a ti. Por supuesto que vamos a seguir este tema. Y un tema bien importante, ¿no? A los dos, nuestro agradecimiento. Regresamos aquí en Prohibido Callarse, con el tema de qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Más adelante, pero acto seguido, qué es lo que está pasando en Cuba. Las negociaciones que comienzan el viernes. Como lo habíamos prometido, pues continuamos con el tema cubano. Especialmente se nos une, que acaba de llegar de Cuba, Leonardo Calvo. Qué bueno tenerte en el programa. ¿Cómo te va? Un gran placer tenerte, estar aquí contigo, y que me des la oportunidad del espacio, compartirlo. Con los invitados también. También está con nosotros el doctor Darcy Ferrer, nos acompaña. Es parte del equipo aquí de Prohibido Callarse. Hemos querido incorporarlo precisamente para analizar algo que es bien importante, que es lo que está pasando en Cuba, sobre todo a raíz de estas conversaciones que comienzan nuevamente el viernes. Y le damos la bienvenida a alguien que respetamos y queremos mucho. Lo conocemos desde hace mucho tiempo. Es un académico serio, un gran conocedor de Cuba y América Latina. Es el doctor Frank Mora. Fue subsecretario de Defensa para el hemisferio occidental hasta hace muy poco. Ahora está precisamente a cargo de un centro de investigaciones, el del Caribe y América Latina, la Universidad Internacional de la Florida, donde se está haciendo una labor extraordinaria. Y quiero decirle que la Universidad Internacional de la Florida no solamente tiene este centro, tiene el Centro de Estudios Islámicos, está haciendo realmente, está profundizando en un déficit que teníamos aquí en nuestra área y es el déficit de ocuparnos, de crear centros de investigación en puntos en particular, como estos que acabo de señalar. Y para todos en la universidad, mi felicitación y para ti por la labor que estás haciendo también, Frank. Gracias, gracias, Robert. Comencemos con las conversaciones que comienzan el viernes. ¿Qué se espera de ella? ¿Cuál es el propósito de estas conversaciones? El propósito sigue siendo cómo comenzar a establecer embajadas y una relación diplomática normalizada. Es una reunión técnica de cuáles son los detalles, cuál es lo que se va a permitir, qué es lo que no se va a permitir. Todo está dentro de la Convención de Viena que establece las reglas de juego para... No hay nada político, es una conversación. No hay nada. Me imagino que sí va a haber menciones de derechos humanos por una parte, mención del embargo por la otra parte, pero más allá de eso no creo que va a haber profundidad. ¿Cómo es que ustedes han visto el comienzo de este proceso? Es un proceso bien complejo para mi organización que, como tú sabes, desde que surgimos hace más de 20 años, estamos abogando por la normalización y por la creación de un nuevo ambiente que permita abrir los caminos hacia el avance de la democracia en Cuba. Sabemos que va a ser muy complejo, pero con el juego cerrado solamente ha jugado el gobierno cubano. Ahora vamos a jugar todo y tenemos que tener la capacidad de imaginar la manera de aprovechar las oportunidades que se abren. Y eso es lo importante. Observarnos, sabemos que no va a ser fácil, que va a ser muy complejo y en ese ambiente estamos tratando de hacer entender a la gente la importancia y la dimensión y la trascendencia que tiene esto para Cuba, que está en un momento bien difícil y bien convulsivo. Este fin de semana ha sido un fin de semana donde ha habido decenas, algunos dicen cerca de 200 detenciones, Darcy. En el marco de todas estas cosas, ¿por qué el gobierno cubano reacciona de esta manera? Es normal y yo lo estoy viendo, o sea, mi impresión es que se ha llegado a este punto, de este acercamiento y este restablecimiento de relaciones precisamente por lo débil y lo desesperado que está la dictadura. Y en medio de su debilidad y de su desesperación, se sabe que se le está acabando de subsidio de Venezuela, pues los temores a que haya una pérdida de control dentro de la isla ante el creciente y generalizado rechazo del pueblo cubano al problema que lo tiene muy bien focalizado, que es precisamente la presencia de la dictadura en el poder, pues el régimen está tratando de apelar a los pocos recursos que tiene y es la represión. Una de las cosas que uno se pregunta, ¿está todo esto, esto es parte de una visión integral o esto es básicamente nada más que una política hacia Cuba? Porque la percepción que yo tengo es que de pronto estamos presenciando un juego estratégico mucho más complicado, que incluye Colombia, incluye Venezuela, incluye Cuba, Rusia, China, a bordo de este tema, porque a mí me parece que por primera vez en mucho tiempo hay una administración que tiene una visión estratégica hacia América Latina. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con ella, pero hay una visión estratégica hacia América Latina. Y la primera intención se hizo con Birmania, Roberto. Exacto. O sea, esa decisión de abrir a Birmania, tener una relación diplomática normal, va más allá de Birmania, va más allá de los intereses estratégicos de Estados Unidos, particularmente con China. Cuba forma parte de la misma cosa, forma de la misma estrategia, no solo regional, pero hemisférica, pero también hay un componente importante cubano. ¿No? Realmente hay una convicción por parte del presidente Obama, me da impresión, de que esta es la política, mejor política, a llevar a cabo un cambio en Cuba. ¿Es esto una política de Estado o es esto una política de Obama? Porque la percepción que yo tengo es que estamos en presencia quizás de un modelo que van a tener lo que heredar otros presidentes, sean republicanos o demócratas, pero que de alguna manera va a conformar a corto, quizás a medio plazo, la visión de política exterior de Estados Unidos, independientemente de que sean republicanos o demócratas. ¿O esto es una visión de Obama y de los demócratas? Esto es una visión de Obama, comenzó con una visión de Obama que se está consolidando y que va a ser Estado, que va a ser mucho más difícil para el próximo presidente, aunque sea republicano, retroceder después de dos o tres años de este proceso. Adelante. Sí, yo pienso que es importante para nosotros pasar de la confrontación estéril a la argumentación política sólida. Ya, si el gobierno cubano dice que está dispuesto a conversar con sus enemigos de toda la vida, entonces tendría que estar dispuesto a asumir la diversidad del pueblo cubano. Si está dispuesto a abrirle espacios y brindarle preferencia a los inversionistas extranjeros, tiene que abrir los espacios económicos a los cubanos. Y eso es lo que tenemos que comenzar a proyectar en los ambientes internacionales, en los espacios internacionales y ante los interlocutores internacionales, porque tenemos que dejar de ser objeto de solidaridad para convertirnos en alternativas, en protagonistas, con proyectos y con visión estratégica de futuro. Y se pueden convertir en alternativas, porque hay muchos que creen que básicamente que la oposición hasta ahora no ha demostrado estar a la altura del reto que se le presenta. Podemos hablar de las damas de blanco, podemos hablar de algunas de las cosas que han estado sucediendo y la falta de un proyecto de futuro de esa oposición. Es el reto. Nuestra organización viene durante mucho tiempo trabajando, debatiendo, estudiando y proyectando una visión intelectual y política profunda, porque nosotros estamos enfrentados al pasado de Cuba, que son esta gente que todavía gobiernan en Cuba. Mi hermano Darcy, que es médico y no estoy ahora, insiste en decirle dictadura a la tiranía, a la autocracia tiránica, pero ellos son el pasado de Cuba. Y el reto de nosotros es construir las bases y los fundamentos del futuro de nuestra nación y tratar de retrotraernos de todas esas degradaciones, de todas esas perversiones que han impuesto esta gente para Cuba. A mí, con respecto a lo que habla Leonardo Carbo, que lo señala muy atinadamente, o sea, la historia más que esperar que nos concedan el lugar, este lugar en la mesa o en el protagonismo que requiere el pueblo cubano y la oposición, tanto interna como externa, como interlocutor válido y legítimo para hablar de la realidad y de lo que se aspira, de la Cuba que se quiere para todos. Lo más importante es que todos los opositores, todos los activistas cívicos, todos los cubanos, estén donde estén, tanto dentro como fuera de la isla, entiendan que hay que sumar fuerza, que hay que aunar el esfuerzo en busca de ese propósito común y hablar en una sola voz, en lo más posible. Y esto nos daría el peso político para ser tomados en cuenta, quieranlo o no, o sea, haya la voluntad o no de estos terceros. De hecho, en Cuba se está haciendo, o sea, hay muchos líderes de la oposición que están trabajando de conjunto para unirnos en una primera acción, que es responder a la cumbre de las Américas con una cumbre paralela de los cubanos, a realizarse tanto en Panamá como en cada uno de los lugares donde hayan comunidades de cubanos de conjunto. Y acá el sábado, este que pasó, tuvimos un primer encuentro donde asistieron muchísimos representantes del exilio cubano de la más variada agenda, con la premisa de que somos diferentes, tenemos criterios y opiniones distintas, pero esas diferencias nos fortalecen y más allá de las agendas políticas o de nuestros proyectos personales, la patria está primero. Y con ese ánimo nos sentamos y quedamos en seguir encontrándonos para trabajar de conjunto entre todos. Frank, cuando hablábamos de China, de Rusia, una de las preguntas que se hacen algunos analistas, ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos todavía no se ha pronunciado sobre Nicaragua, la presencia de los chinos en Nicaragua? ¿Por qué todavía vemos la penetración precisamente de los chinos en otras partes, no solamente en Nicaragua? ¿Hay preocupación con eso? Y de alguna manera, cuando hablábamos anteriormente de esta visión estratégica que se está empezando a conformar, que incluye Birmania, pero no solamente Birmania, que incluye a Cuba, que incluye a Venezuela, que de alguna manera eso es respuesta y por qué no Nicaragua. Mira, en Nicaragua, le digo, no lo están tomando muy en serio, en lo del canal. Ok. Estoy hablando del canal. Porque esto es un proyecto que no es sostenible. Aquí esto es una corrupción masiva, Roberto, lo que se está jugando. Y por muchas razones no se va a dar, pero va a haber mucho dinero que va a surgir de esto. Y por lo tanto, no queremos insertarnos en este momento en lo que es un drama realmente doméstico. Es el único tema, Roberto, que Daniel Ortega tiene dificultad con su pueblo nicaragüense. Con todos los demás temas, todo está bien. ¿Para qué insertarnos entonces? Claro. En el caso de China, en el caso de China y Rusia, en Cuba, hay toda una serie de propuestas, por lo menos desde el punto de vista nada oficioso, de que puede haber un mayor nivel de cooperación entre Cuba y Rusia. ¿Le preocupa eso a Estados Unidos? No. Porque se está hablando de muchas cosas, muchas tonterías. Que no son verdades. Que se van a tomar el Guantánamo, que se van a crear una base militar. Eso es absurdo. Rusia no tiene la capacidad de proyectarse de esa manera, de sostener esa proyección. Y yo creo que forma parte de una campaña de miedo y de criticar la postura que ha tomado el presidente como que si el presidente está entregando a Cuba, a los rusos. Primero, Cuba no se va a entregar a nadie. Y segundo, eso es lo que los rusos lo están jugando. Lo que los rusos están haciendo es tratando de provocarnos, pero no realmente de establecer una presencia militar en Cuba. También hay que tener en cuenta el nivel de deterioro, de fractura y de desbarajuste socioeconómico, estructural que hay en Cuba. Cuba no está preparado, el gobierno cubano no está preparado ni para una relación normal con los Estados Unidos, y eso va a ser parte de este juego. Esto es muy importante. Ni para insertarse en el juego geopolítico a los niveles que se está jugando. Hay que vivir en Cuba para ver el nivel de deterioro y de degradación generalizada que existe entre ellos la respuesta del gobierno cubano a este proceso de conversaciones, que yo creo que ha sido realmente lamentable, ha sido bajísimo. Y eso es lo que demuestra nada de que no estaban preparados, no están preparados, y están incapacitados para responder de una manera lógica y ordenada a lo que está planteado. Están improvisando, están desorientados. Totalmente. Esto es una dinámica que no están acostumbrados. Ellos están acostumbrados al conflicto, y aquí ellos no saben lo que están haciendo. Exactamente. El verdadero problema es Venezuela, que es además quien amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad regional debido a lo mismo. O sea, es un narcoestado. Y además es un narcoestado que no solo tiene vínculos con la FARC y con todas estas guerrillas y bandas narcotraficantes, sino que también tiene vínculos con el terrorismo de Hezbollah y muchos otros grupos terroristas. O sea, esa es la verdadera amenaza y lo van a descolgar por estas sanciones que hay entre manos, por la situación interna de Venezuela. Y ahí está también relacionada Cuba. O sea, el régimen de los hermanos Castro sin el suicidio de Venezuela se quedaría sin una plataforma económica. Y por eso decía que a mí me parece que esta visión estratégica es tremendamente interesante. Y quiero felicitar a la administración por haber designado a Aronson precisamente ahora a estas conversaciones que se están dando en Colombia. Y por eso es que hay una visión estratégica, ¿no? Porque si se desmontan, que sea parcialmente, la FARC y hay un colapso en Venezuela, lo que vamos también es la reorganización de las prioridades en México, porque todos sabemos que el narcotráfico en México vive de su asociación también con la FARC y vive de la cocaína que le llega de esta región. Por eso a mí me parece que esto es un poco más complicado y por primera vez en mucho tiempo creo que Estados Unidos tiene una visión coherente, integral de lo que está pasando en la región. El presidente está aquí el miércoles. ¿Va a haber algún pronunciamiento en el tema cubano o no? No, no creo. O sea, el presidente va a estar en FIU, el tema es inmigración. Yo me imagino que van varias preguntas sobre Cuba. Él va a responder, pero más que nada el tema es la inmigración, que es en este momento para nosotros el tema número uno. Ok, nos queda muy poquito tiempo. Quiero agradecerle a los tres. Antes de traerles las últimas palabras. Bueno, gracias a ustedes yo creo que hay que observar mucho, pensar mucho en político y con mentalidad larga y trascendente para poder aportar lo más posible a este proceso que tenemos el objetivo que sea beneficioso para el futuro. Muchísimas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Frank. Regresamos con qué es lo que está pasando precisamente ahora desde el punto de vista político aquí de política norteamericana. Este es un tema que vamos a abordar. El presidente está aquí, está el tema de inmigración, está el tema de Cuba. Demócratas y republicanos van a abordar este tema. Nos va a acompañar en solamente unos minutos. Por el ala demócrata se une Raúl Martínez a Nel Tadeo. Desde el punto de vista republicano estarán aquí José María y Jessy Manzano. No se puede perder estos dos segmentos. Van a estar calientes. Regresamos. Hoy es lunes, ya los fuegos artificiales comenzaron en este segmento, que es nada, qué es lo que está pasando en el mundo político, tanto a nivel local, estatal como nacional. Y para hoy yo voy a escuchar, yo les voy a dejar que ustedes participen. Tenemos a Nel Tadeo, que nos acompaña en el día de hoy, como todos ustedes saben, es candidata a la vicegobernación del Estado por el Partido Demócrata. Actualmente es la vicepresidenta del Partido Demócrata a nivel estatal y parte del Ejecutivo. Tenemos a José Mallea, el hombre que llevó la campaña para el Senado de Marco Rubio y es uno también de los arquitectos de la victoria de Carlos Jiménez. Claro, pero claro, uno de los arquitectos más importantes. Hubieron muchas personas que se merecen crédito por esa victoria. Entre ellos Manzano, nuestro querido Jesse Manzano, que también estuvo allá al lado de Carlos. Claro, el alcalde Carlos Jiménez, que ha hecho una excelente labor este año aquí, así que se lo dejo aquí al alcalde para conversar de eso después. Mi querido Raúl Martínez, acabo de llegar de Vietnam, me dijeron que viene hablando en chino. No, Donald Trump dice lo mismo que dice Jesse. Es el gran alcalde. Y que siempre dice la verdad. Además, responde rápido, y responde muy rápido. Y no tiene conflicto de interés ninguno. Empecemos por el presidente. Está aquí en solamente unas horas. Hay un debate sobre inmigración bastante caldeado. Ese debate va a ser extremadamente caldeado porque está en la corte en este momento, así que no se sabe. El juez es un juez conservador, un juez de Texas, así que no se sabe. Pero hay que ver ahora en la corte de apelación que el circuito creo que está en New Orleans, donde va a tener que tomar a ver qué es lo que dicen ellos, si el presidente tiene la potestad de pasar una ley ejecutiva a lo que hizo, o si se excedió los poderes bajo la constitución. Desde el punto de vista político, Jesse. No, yo creo que esto demuestra una vez más la falta de liderazgo en Washington. El presidente dijo hace dos años que no tenía la potestad y la autoridad para hacer esto. Dos años después, después de las elecciones, decide hacerlo. Y efectivamente, 25 estados fueron y presentaron la demanda, y ahora esto se va a ver en las cortes federales. Lo importante aquí es lo siguiente. El proceso legal no debe ser politizado. Ya el juez fue nombrado, o lo que sea. El proceso legal debe mantener su rumbo y se verá eso efectivamente en el circuito de apelaciones. Hay unas personas que están diciendo que uno de los instrumentos que está utilizando el Congreso en este momento es no darle los fondos al Departamento de Seguridad Interna, que esto es un error político para los republicanos. Lo están diciendo senadores como Lindsey Graham. Aprobemos el presupuesto de seguridad interna. Dejemos, como está diciendo Jesse, que el curso legal vaya por su camino. Pero todo parece indicar, hablaba con Liliana Roslet en esta mañana, todo parece indicar que los republicanos van a impedir que los fondos lleguen a ese ministerio para tratar de castigar al presidente. ¿Lógico o no? ¿Inteligente o no? Yo creo que ese proceso de determinar los fondos y no determinarlos siempre ha sido parte de la responsabilidad que tiene el Congreso comparado a la división entre ejecutiva y legislatura. Eso siempre ha sucedido. Ahora, no deberían de poner a riesgo la seguridad nacional por este tema. Lo que tienen que hacer es trabajar para una solución permanente. Eso es lo que siempre todos lo hemos dicho. Hay muchos republicanos que han dicho esto. Tuvimos conferencias de prensa este mismo año. Nos sentamos aquí, yo y Rudy Fernández hablando sobre este tema. Necesitamos una solución permanente. La solución que ofreció el presidente, que no fue una solución permanente, que no cubría solamente creo que 3 millones o 4 millones de personas de más de 12 que están indocumentados, no era una solución permanente y tampoco era una solución que iba a darle algún tipo de satisfacción a esas personas a largo plazo. Entonces, para arreglar este problema, ya para una sola última vez, necesitamos que el Congreso trabaje con la Casa Blanca para conseguir una solución permanente. Y ese es el problema, que no están trabajando y que ojalá que lo hicieran. El presidente muy bien lo dijo. Dijo cuando firmó este decreto, dijo, por favor, lo primero que pueden hacer si no les gusta esto, es pasar la ley de inmigración integral. ¿Qué es lo que deberían hacer? Ya no darle los fondos a HHS es un error, porque obviamente la parte de inmigración por la cual están bravas, bravos algunas de las personas del Congreso, realmente no recibe fondos del Congreso, recibe fondos de lo que pagan los inmigrantes cuando van a invivir. Entonces, eso no va a parar. Eso no va a parar. Pero sí lo que va a parar es la seguridad de nuestra nación, que es sumamente importante y que se supone que los republicanos también deberían preocuparse por eso. Y por eso fue, en mi opinión, un error que el presidente haya actuado de la manera que actuó, porque en vez de esperar que entre ese Congreso y empezar una negociación, él actuó después de las elecciones, después de haber perdido la Cámara del Senado. Sí, pero espérate, él le dio la oportunidad por muchísimo tiempo y dijo no. Pero deberían haber esperado que entre el nuevo Congreso. Esa es la excusa. No, pero es la realidad. No, pero hay una cosa siguiente. Si tú te pones a analizar de que quizás parte de muchas de las pérdidas que tuvimos nosotros fue por la falta de acción del presidente en la cuestión de inmigración, él sacrificó a miembros de su partido a que perdieran las elecciones esperando que esto pasara. Y él lo estuvo avisando. Si el Congreso no actúa, y estamos hablando de la Cámara, porque el Senado actuó, el Senado bipartidista actuó. Si ustedes no lo hacen, yo tengo que hacerlo ejecutivamente. Y lo estuvo amenazando. ¿Qué pasa? Que ya le quedó de que no tenía más remedio que hacerlo. Y esto es lo que está llevando ahora a que todo el mundo esté mirando la posibilidad de que tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, porque a lo que le va a costar son los republicanos. No, yo creo que esto, nuevamente, y yo reitero lo que dije al principio, el presidente ha fallado y ha demostrado falta de liderazgo político. ¿Por qué? Porque él pudo actuar cuando tenía el Senado y la Cámara. Él pudo haber actuado cuando tenía el Senado. Y él decidió actuar cuando ni el Senado ni la Cámara estaban a favor de él. Por cierto, una última cosa, Robert, y que nuestros amigos demócratas deben recordarlo, que eso han sido los republicanos los que han tomado liderazgo en este aspecto en la Cámara y en el Senado. Marco Rubio, gran labor con respecto a tratar de avanzar el tema de inversión. No más que Luis Gutiérrez. El papá de todo esto se llama Luis Gutiérrez. Lo que pasa es que ustedes, los republicanos, no, no, ya queda la creencia de Luis Gutiérrez. Pero Luis Gutiérrez, pero después se echó para atrás. No, yo, Mackey. Porque tenía su problema con su reelección. Lo que pasó fueron los demócratas que le salieron a él. Mackey con Kennedy. Correcto. Y después se echó para atrás por completo. Y el presidente Bush también. Y el presidente Bush se lo pudo con su partido. Y el gobernador Bush en la floría, A mí me encanta. El gran proponente. Dejen participar a María y a él. Dejen participar a María y a él. Dejen participar a María y a él. Y es un hombre muy inteligente. Tú sabes bien que el presidente, aunque tenía la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, no tenía los votos para los 60 votos necesarios en el Senado. Anet. Mira, quiero regresar. Tenemos el río, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. Me dijeron inteligente en la televisión. Gracias. Gracias. Yo estoy callado hoy. No te he dicho ni una vez, mi querido amigo. Sí, exacto. Quiero regresarle a lo del caso legal porque me parece a mí que es sumamente importante. Ya todos los scholars y todos los que son expertos en la Constitución y los derechos del presidente han dicho que realmente el presidente tenía derecho a hacer esto. A propósito, lo han hecho otros presidentes y creo que la Corte va a resolver esta situación de una vez y por todas y ya no vamos a tener esa discusión más. El presidente lo que está haciendo es liderar al hacer esto porque el Congreso no lo está haciendo. Y a propósito, nuestros representantes de aquí del sur de la Florida pueden estar muy a favor de esto, pero el hecho es que el presidente de la Cámara por el cual ellos votaron no quiere traer esto a un voto. No lo quiere traer porque le tiene miedo al Tea Party. Eso es lo que está sucediendo. Yo creo que la acción que tomó el presidente fue muy calculada políticamente. Él es muy astuto y él sabía que esto iba a suceder. Que lo iban a demandar. Porque los republicanos cayeron dentro de la trampa. No, cayeron dentro de la trampa. Lo atacaron, lo demandaron y no han ofrecido una solución. Entonces, lo que dijo Anel, pero lo que dijiste sobre el presidente de la Cámara de Representantes, ahí sí le doy la razón por... No tanto... Los representantes locales sí han apoyado esta ley y sí están trabajando para pasarla. Pero necesitamos trabajar con el presidente y ponerle presión a los líderes republicanos dentro de la Cámara. Yo sé que Mario Díaz-Holal lo hizo, lo criticó. Y yo le lo he dicho. Tiene costo para el 16. Empiezo por ti. Si esto no se resuelve, si insisten los republicanos, si paran ahora el Departamento de Seguridad Interna, ustedes vienen precisamente abogando, y entre muchos republicanos, abogando por un partido que empiece de alguna manera a abordar este tema con seriedad. ¿Puede tener esto? Bueno, definitivamente. Ahora, aunque como José lo dijo hace un momento, y estamos creo que todos de acuerdo aquí, el mayor error político, el mayor error en la manera de política de seguridad nacional y de política en las urnas es cerrar el Departamento de Seguridad Interna, DHS. Eso sería catastrófico políticamente para los republicanos. El tema de inmigración aquí para nuestros congresistas del sur de la Florida, ellos están liderando también la lucha, y yo creo que para ellos es beneficioso seguir trabajando en ese tema e incluso llevarlo a nivel nacional, porque el resto de nuestros colegas republicanos tienen que entender que nuestro país está cambiando y que esto a la larga es beneficioso para el país, no para el país. Pero fíjense, en la Cámara de Representantes es lo que se hace es intercambiar votos. Yo voy a votar por ti, que eres presidente, vas a ser presidente, o sea, pero yo voy a necesitar en un momento dado que tú me ayudes en mi distrito o con dinero para algún proyecto o con alguna ley que me conviene a mí. John Boehner, por miedo a no haber salido reelecto, y fíjense que salió reelecto por pocos votos, necesitaba a Mario y necesitaba a Ileana, ¿y qué hizo? Los ignora. Y el mayor problema que tienen los representantes nuestros aquí es dentro de su partido que los ignora. Y encima de eso quiero resaltar el hecho de que nuestro gobernador de la Florida y la fiscal estatal son los que están llevando con todos estos otros estados esta demanda, lo cual estoy segura que va a terminar en las cortes saliendo a favor del presidente. Y es muy triste que dos miembros del partido republicano electo, nuestro gobernador, estén gastando nuestro dinero y nuestro poder político como la Florida, un lugar donde bienvenimos a todas las personas de otros países están diciendo no queremos inmigración. Pero lo están demandando porque actúe de una manera que ellos piensan no ser constitucional, vamos a ver qué dicen las cortes. Entonces ese es el derecho, ellos tienen el deber de demandar en ese entonces. El tema legal, José lo explicó, todos tenemos el derecho a poner las demandas en las cortes y que las cortes nos escuchen y la corte ha actuado de una manera responsable y esto va a ser escuchado en la corte de apelación y se va a resolver. 30 segundos porque tengo que pasar a la policía. Los republicanos siempre se quejaban de los jueces que eran activistas. Este es un juez republicano activista. ¿quieren ustedes que el presidente es cristiano? Bueno, sí, regresamos solamente unos segundos aquí a Prohibido Callarse. Ok, regresamos aquí a Prohibido Callarse. El debate a veces aquí en Estados Unidos se da por las cosas más simples. Se ha levantado una polvorea tremenda porque Giuliani dijo que el presidente no amaba a Estados Unidos de la misma manera que lo amábamos todos los demás. Cuando le preguntaron a un candidato que yo creo que tiene tremendas posibilidades de llegar a ser el nominado para la Casa Blanca, Scott Walker dijo yo no le he preguntado al presidente si ha metado a Estados Unidos o no, por lo tanto, no lo sé. Y eso ha formado una polvorea tremenda. Vamos a estar, primero vamos a empezar. ¿Todo el mundo cree que el presidente es cristiano y que ha metado a Estados Unidos? ¿Hay alguien que crea lo contrario? Yo creo que sí, yo creo que la posición del presidente hay que respetarla. El presidente no importa que sea republicano o demócrata, como ciudadanos tenemos que respetar a nuestro presidente y nunca deberíamos tener un debate que está atacando al presidente a ese nivel tan personal. Uno no puede responder por cada cosa loca que diga personas de nuestro partido igual que los demócratas no pueden responder por las locuras que digan demócratas. No, otras personas que dicen barbaridades. Máyer toca, Máyer toca. Máyer muere de la orejita. Pero lo que sucede es que esto es bueno para la prensa y a la prensa le encanta este tipo de crisis. Hay algo que lo voy a poner en la mesa y yo voy a esperar al final, pero pongo la maría, póngalo. Septiembre, se vienen los ataques a las torres. Septiembre 16 o 17 el presidente Bush dijo nosotros no estamos en la guerra con el Islam. Claro que sí. Lo dijo. Ajá. Vino Dick Cheney después, Dick Cheney por favor. Ajá. Darth Vader. Darth Vader. Pero aún todavía. Pero aún todavía. Y dijo nosotros no estamos peleando contra Islam. Siete años después hay un presidente que es demócrata y es negro y entonces el presidente dice nosotros no estamos peleando con Islam. Nosotros estamos peleando con unos radicales. Puede ser católico, puede ser de lo que sea, con esos radicales. Tú no puedes enojar a un millón y medio de musulmanes. Mil millones. Mil millones. Mil millones. Mil millones y medio. One point two million. Billion. Billion. Tú no puedes ponerlos en contra de la misma gente que tú necesitas para pelear contra ellos. Entonces si lo dijo Bush y lo dijo Dick Cheney ¿cómo va a venir el alcalde este de Nueva York con una herencia bastante mala? Porque hay que mirar quiénes son los Giuliani y quién era el jefe de seguridad de él que estuvo preso después que salió o no nos queremos poner. Yo creo que nos tenemos que meter en la familia de Giuliani. Pero no es eso porque se mete con la familia del presidente. Yo creo que quizá el tono y la manera en que se ha manejado esto. Esto la prensa obviamente hoy en día también hace mucho mucho de esto pero el exalcalde Giuliani mira en el 9-11 un gran líder lo demostró su liderazgo aquí en este país y desafortunadamente he hecho unos comentarios que son fuera de lugar. O sea la cuestión es que yo creo que y eso es lo que yo creo que y además el Partido Republicano hizo la autopsia. Y lo que dijo José es cierto yo no puedo pararme aquí a estar defendiendo cualquier barbaridad que dice un republicano como yo espero que Anel no salga a defender cualquier barbaridad que dice si alguien dentro de mi partido dice una barbaridad esa yo vengo aquí Obama dijo de Bush cuando la deuda de que no era patriótico lo que Bush había hecho con la deuda de aumentarla ¿está bien eso Anel? No no está nada bien no estoy de acuerdo y realmente quiero decir que lo que dijo tanto Bush como Marco Rubio que fueron los únicos de los que están para la presidencia que realmente hablaron de una manera de decir no 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 espérate un minuto él ama a los Estados Unidos y así como lo hizo McCain ¿se acuerdan? cuando estaba en contra de él en la presidencia y uno de estos locos en uno de sus discursos le dijo algo feo a Obama y dijo un momentito un momentito y lo paró y eso yo creo que es lo que necesitamos nuestros líderes y lo abuchearon pero sabes que eso es lo que necesitamos nuestros líderes necesitamos líderes de los dos partidos que ya dejen o sea que le dejen saber a los extremistas que hablen así que no está correcto que eso no lo hacemos ¿por qué tenemos que utilizar la palabra patriota? es como que venga ahora los americanos que nacieron aquí nacieron aquí de casualidad yo me hice americano porque quise yo juré defender la bandera americana esto no me hace a mí menos patriota que el que nació aquí David Wasserman Schultz bueno yo creo que ya está después me cogiste lo que te iba a decir David Wasserman Schultz mírala ahí que tiene tremendo lío con la cuestión de la marihuana pero una cosa con respecto a eso antes de ello lo que dijo Anel es muy cierto esto es cuestión de liderazgo si hay líderes en ambos partidos tienen que salir y decir las cosas totalmente de acuerdo con respecto a la congresista David Wasserman que creo que se le queda se le queda lejos el Senado después de lo que pasó este fin de semana ha sido de verdad que un poco escandaloso el proceso este del intercambio de su opinión por su campaña por el Senado por la marihuana ese tipo de cosas eso da de verdad que nos ha dejado un poquito preocupados con respecto a las posturas ¿va a seguir el día en sí como presidenta? yo he dejado de contribuir monetariamente desde que ella está de jefa y mientras que ella esté como líder ahí no me interesa puede ser candidata para el Senado mira Roberto yo creo que ¿el Senado de dónde? del Senado Federal del Senado Estatal del Senado Estatal para el Estado de la Frida en Tallahassee no, el Senado Estatal yo creo que lo de Navarro más bien en contra de Marco Rubio tú quisieras que ella se postulara para el Senado Estatal en Tallahassee no, no, no en contra de Marco yo creo que aquí el problema es lo que se habló que dio un intercambio de que si cambian si no me atacan voy a cambiar mi posición eso no se sabe si es cierto yo creo que ella lo ha negado pero eso es algo muy feo y bastante triste para cualquier líder que esté dispuesto a cambiar su opinión por razones políticas Anette el Senado Federal en contra de Marco Rubio el Partido Demócrata todavía Marco no ha tomado una decisión pero me imagino que ustedes tienen que estar discutiendo la posibilidad de poner un candidato en contra de él lastima las posibilidades de David Wasserman en caso que quiera postularse en contra de Marco lo que ha sucedido este fin de semana definitivamente y yo no creo que de todas maneras ella era uno de los candidatos principales que se estaban mirando para lo del Senado tenemos a otros que seriamente lo están considerando y que están siendo courted mucho más si Charlie Chris va en contra de Marco y no hay un tercer candidato gana gana Marco Rubio no sacó el 50% yo creo que el alcalde está siendo polémico tú sabes que lo más interesante de todo esto es que hay otros candidatos y que uno pensaría hay varias gente que ha anunciado esto y Patrick Murphy uno de ellos el convencista Patrick Murphy pero déjame decirte algo es tan interesante que dentro de las filas demócratas la chairwoman ¿verdad? del DNC a nivel nacional es la candidata que tiene el menos favoritismo dentro del partido demócrata en CIA nadie la quiere yo quisiera que ustedes vieran esta imagen yo quisiera Raúl yo quisiera que ustedes vieran esta imagen y la comentara vamos a ver esta imagen porque a mí me parece que esta es una imagen para recordar la tenemos ahí la de Biden vamos a ver la imagen de Biden porque esto es realmente habla de nuestro vicepresidente de una manera realmente creo que no tenemos la imagen así la tenemos ¿qué hacía Biden en ese momento ahí viene ¿qué hacía Biden? yo creo que no, está un poco pasado Biden ¿qué hace Biden? no es pasado ese es Biden ese es Biden ese es Joe Biden ese es Biden si ese es Biden tienen que amarrarlo tienen que amarrarlo yo espero que aspire a algo que aspire contra Marco Rubio que aspire contra Marco usted está muy seguro de Marco Rubio yo no lo veo cada vez que tú veas la imagen de Marco Rubio tiene una imagen bien bien destruida él le está pasando pero no es la cara de él es la cara de ella Dick Cheney nunca hizo ninguna tontería así no 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 pero Biden no ha matado a nadie yo no quiero que haga que nos mientas sobre los huevos no pero seamos claros con respecto a esto ya se le ha pasado un poco la mano a estos comentarios de él si pero eso no ha costado ninguna vida no pero caballero ninguna de las cosas Dick Cheney respeto a la posición de vicepresidenta pero Dick Cheney Dick Cheney no solamente mintió su asistente fue a la cárcel echó para adelante a un agente de la CIA él debía haber ido a la cárcel permíteme regresar permíteme regresar hay que defender el Dick Cheney permíteme regresar a Miami pero también esto es como dicen White the dog está retirado y sigue vamos a traer el programa para que se defienda exacto espere su muerte como me quería lo voy a llevar a tomar esa empresa tú lo quieres tomate entonces empieza con él que ya todo parece que las elecciones son en agosto del año que viene la primaria todo parece indicar la primaria para el condado para la alcaldía del condado en agosto en agosto en su hora hay elecciones ahora que Carlos Jiménez arranca en punta o no arranca en punta yo creo que ser alcalde es sumamente difícil es sumamente difícil y el alcalde Jiménez ha tratado hacer la mejor labor que ha podido hacer yo creo que si se va a postular de nuevo y todavía tiene apoyo en la comunidad porque no ha subido impuestos ha reducido el presupuesto del condado ha tenido unas peleas muy difíciles con las uniones y además hay algo que es interesante que quiero compartir con ustedes no sé si se habían enterado todos ustedes o sea esto me lo contó alguien lo he casi confirmado de que Jorge Luis López invitaba al estado al discurso del estado del condado desde su correo electrónico empezó a invitar creo que de la oficina del alcalde lo llamaron y le dijeron que no lo hiciera más que solamente para el estado del condado podía invitar la oficina del alcalde del condado y sus empleados y creo que a Jorge Luis López no le cayó nada bien pero si quiere te mando una encuesta el domingo el domingo te mando una encuesta el alcalde Jiménez va a salir reelecto por tres razones ha reducido los impuestos ha reducido el presupuesto del condado estatal y ha reducido el tamaño del gobierno estatal ha hecho una encuesta y yo creo que al final del día el nuestro condado ha reducido la división a ver a ver a ver a ver reelecto Carlos Jiménez no especialmente y yo te digo no pero vamos a ver toda la cosa que ha reducido se redujo el tiempo también se desaba aquí he previo callarse el lunes que viene sigue la discusión gracias a Jessy gracias a Raúl gracias a Anette y muchísimas gracias también a María mañana regresamos a la misma hora a las 8 estoy en actualidad aquí a las 7 María Almira solamente un segundo que Dios nos acompañe a todos el lunes aquí nuevamente María Urla nos fuimos gracias a todos